Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito, después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me veas Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Tengo cinco mil, gátalos en Sephora Y de nosotros ya no compro en Pandora Como piercing a los hombres perfora Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto Y a mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me interesa, se nota cuando me veas Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Ya vas a ver el sol, ya vas a pulgar Y tú no te lo quito, no te lo paro Y después te vino, las libras de Mari Ya estás bien suena, yo de esta party Tú me ves culo, fenomenal Voy a enamorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar Así que a mí lo voy a celebrar Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero le gustan los títulos y le voy dando a motora Yo te impartí las 24 horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Ya no hay cinco jones, lo que diga tu amiga Ya yo me interesa Se nota cuando me ves Ay, donde no he llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, nos dejamos ver Se va a hacer el sol, se va a hacer pulgar Y cuando te lo pico, después te lo paro Y después se vino, las libras de Mari Tú estás bien suena, yo de esta party Tú me ves culo, fenomenal Voy a enamorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar A mí Camilo va a celebrar No te voy a esperar No te voy a esperar No te voy a esperar Gracias.